Y el gobierno poblano, que vamos a encabezar con el apoyo de ustedes, Pepe, Chedrago y yo, primero tiene que consumir lo hecho en Puebla para apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios del sector alimenticio, del sector productivo, del sector industrial. Eso tenemos que hacer. Esto lo comento porque estamos en una disyuntiva para ello. Bajo ese contexto, yo quiero contestar las preguntas que nos hicieron.